Sin ninguna duda, para mí, digamos, este sentir que tengo, ¿no?, que compartí al principio del programa con Valeria, hay como esa sensación de que algo se está cocinando, ¿no? Pero por otro lado también está esta sensación que el mundo invisible está dando señales muy fuertes, me parece, ¿no? Y por suerte existen los canales que de alguna manera reciben mensajes a través de distintas jerarquías, mensajeros, etcétera, y comparten. Hoy vamos a tener el gusto de charlar con Mariel Romero, ella, bueno, es argentina, es angelóloga, escritora, terapeuta holística, y por sobre todas las cosas también canal, el canal de mensajes angélicos, y vamos a charlar con ella, le vamos a dar paso porque parece que hay un mensaje muy importante y casi urgente para la humanidad. ¿Cómo lo ves, Valeria? Le damos lugar acá a Mariel, ¿cómo estás? Mariel, bienvenida. Ya mismo, Mariel, bienvenidísima. Bienvenida, gracias, gracias igualmente a ustedes, y muchas gracias por esta invitación, la verdad que estoy feliz de compartir este espacio y este encuentro. Bueno, feliz de recibirte, y bueno, Mariel, ponenos un poquito en contexto para primero conocerte, y antes de que nos cuentes de qué se trata el mensaje, entender que vos de algún modo entablas una especie de contacto con este mundo angélico, ¿no? Así es, así es. Más que canalizadora, por ahí, el término que más se acerca a la experiencia que vivo es el contacto angélico, el contacto con estas jerarquías de luz, que me comienza a suceder ya hace más de 26 años, a partir de una experiencia personal, de una pérdida muy fuerte en mi vida, y en ese momento aparecen los ángeles en mi vida. A partir de ese momento suceden muchas cosas, pero lo que siempre permanece es este contacto con mensajes, y sobre todo mensajes especiales para la transformación de la humanidad en este tiempo. Y es eso lo que he estado transmitiendo de distintas maneras, además de mis cursos, de mis talleres, de mis viajes, que comparto también con la gente que me sigue, y bueno, eso es sintéticamente. Los libros también están, porque es una forma de transmitir, ¿no? Pero el mensaje sí está siempre. Mariel, ¿en qué formato te llega el mensaje? ¿Lo recibís a través de imágenes, de los escuchás, los soñás, digamos, también para entender cómo va llegando esta información a vos? De todas formas, al principio eran los contactos directos totalmente despiertas, acudían a la madrugada, o sea, apenas las primeras luces de la aurora, o del amanecer, ahí estaban estos seres, y entablaban una conversación conmigo telepática, muchas veces eran a través de los sueños también, o de las canalizaciones, ¿no? Pero esta forma de contactarse directamente era lo que más impactaban, porque ellos en realidad no solamente utilizan la telepatía, sino que también lo que hacen es una suerte de transmisión directa de la información en una forma que nos llega a través de su amor y de su presencia. Entonces eso era un complemento que se iba variando según el momento y según el contacto, no siempre era igual, pero a través del tiempo, a través de los años, esto se fue aclarando más, los contactos fueron cada vez más manifiestos, llegaron a materializarse, ángeles en mi casa. Entonces esto hacía que ese contexto del cual vos hablás y esa forma del contacto tomara una compresión, una tangibilidad que, bueno, me impresionaba en su momento, me fui de alguna forma acostumbrando, pero estos seres tenían de alguna manera un camino ya pautado para que pudiéramos transitar juntos. Y desde ese primer día, sí, no, perdón, que lo único que quería decir que era que desde ese primer día hasta el día de hoy, el contacto continúa. Ah, qué bueno. ¿Y por qué distinguís entre canalizar y contactar? ¿Cuál sería la diferencia? Te puedo decir lo que es la diferencia para mí. La canalización muchas veces no necesita una visualización del ser con el cual vos estás contactando. Entonces puede ser a través de que vos escribas lo que estás recibiendo intuitivamente, que vos puedas escuchar internamente, también es esa voz que puedas sentir. Y el contacto va acompañado de otras manifestaciones. El contacto, ya sea con los ángeles o con otros seres de otras jerarquías, lo que sucede es que uno puede tener una conciencia directa de la presencia de ese ser delante tuyo, y es el que te va a dirigir la experiencia guiándote, pero ya a veces con las palabras directas. O sea, estos ángeles pueden hablar como nosotros, y uno los puede escuchar, los podemos ver, incluso muchas veces puedo ver cómo están vestidos, cómo es su rostro, son bien mucho los ángeles. Qué importante esto. Mariel, a ver, vamos ahora, ahora que entendemos cómo se da esta historia en vos. Los mensajes que te llegan, y ahora sí para enfocar, te llegan para un grupo de personas, para una persona en particular, digamos, son así espontáneos, por ejemplo, o una persona se encuentra con vos, y vos podés darle un mensaje angélico, así terminamos de redondear la idea de la manera en que aparecen estos mensajes. A partir de ese primer momento empecé a ver los ángeles de las otras personas, y ahí surgen justamente estos acuerdos de encontrarnos, y que después empiezan a tomar distintos nombres, desde el contacto angélico, meditaciones con ángeles, y hoy en día llegó adelante lo que son los registros acásicos angélicos, que se abren esos portales, y estos seres pueden ser sentidos no solamente por mí, sino también por la persona, que aunque no tenga ningún tipo de experiencia, puede experimentar lo que es el tener un contacto angélico. Y vos me preguntabas también si puedo escuchar a cualquier persona o decirle un mensaje. La respuesta es sí, lo que pasa es que yo no lo hago por una cuestión de respeto. Entonces, para mí es importante que la persona acceda a esa, o haga una invitación, decirme, bueno, mira, Mayel, quiero hacer esto. No me gusta hablar directamente, cosa que a veces me ha pasado, sobre todo en el principio, de sentir una fuerza dentro mía que tenía que acercarme a alguien y decirle, hablarle, aunque sea una palabra. Pero bueno, ya con el tiempo esto es pautado, ¿no? Y para mí es importante esto del respeto. Bueno, ahora, decís, digamos, lo que nos llega a nosotros es que hay un mensaje urgente para la humanidad. Somos todo oídos, digamos, ¿de qué se trata? Sí, este mensaje es un mensaje muy especial porque en realidad vos comentabas esto de cómo, qué tipo de mensajes eran o qué formas llegaban. Y en realidad el mensaje es dado para alguien en principio que realiza una pregunta. Y esa pregunta en su momento la hacía a estos seres, incluso a nuestro Padre, a este Dios, a este universo que nosotros conocemos como lo más superior, ¿no? Y a partir de ese momento ellos fueron respondiendo. ¿Y qué era lo que yo preguntaba? Preguntaba, el cambio es real, nosotros realmente vamos a pasar, vamos a recibir una nueva era, el planeta se va a transformar, la conciencia humana se va a transformar, ¿qué nos va a suceder? Y estos seres fueron llegando a mí con visiones, me presentaban imágenes del futuro, donde se veían justamente los cambios planetarios, y yo continuaba con estas preguntas. Y a partir de ese momento, en distintas ocasiones, y a través del tiempo, no fue solamente en un momento, el mensaje se aclara, y esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando llega el momento adecuado, porque los ángeles nunca van a anticiparse en demasía, porque van a cuidar mucho nuestro libre albedrío, o sea, la libertad que cada ser humano tiene para poder experimentar, vivir una experiencia y aprender directamente de lo que nos pasa en la vida. Entonces, estas cuestiones de cuándo se activó el mensaje, fue en el año 2016, ese fue el año preciso donde comencé a dar este mensaje de transformación, que es en realidad un mensaje de esperanza, porque muchas de las personas que estamos hoy viviendo en este tiempo, sentimos que no tenemos una luz, y ellos dieron esa luz, porque si vos te acordás, Maga, en años anteriores, año 90, 2000, fueron los primeros tiempos donde los mensajes proféticos y decanalizadores sobre el nuevo tiempo se daban, pero esos mensajes pasaban los años y no se cumplían, entonces muchos de nosotros preguntábamos, ¿qué pasó? ¿qué es lo que sucedió? ¿por qué no se dio todo lo que se esperaba en ese momento? y se está dando hoy en día. Bueno, ellos dan explicación que en algún otro momento, me voy a extender un poquito más en esto, pero hoy me voy a enfocar en el mensaje, el mensaje se comenzó a dar en el año 2016, porque ellos ya nos estaban preparando para que a partir del año 2019, 2020, nosotros encarnáramos ese mensaje, los ángeles tienen una particularidad, todo lo que ellos transmiten es energía viva, es un conocimiento que tenemos que aplicarlo dentro de nosotros y vibrar con él, no podemos hacer las cosas ya sin coherencia, porque eso no responde al universo, en este momento nosotros estamos atravesando una guerra espiritual, y ellos lo sabían, por eso dieron el mensaje con una motivación especial, y era precisamente activar a los guerreros de la luz, a los servidores de la luz, a quienes ya habían recibido, pues mucha gente ha recibido el mensaje del cambio, ha tenido la manifestación de lo nuevo, y está sintiendo actualmente de que esto es verdad, de que el cambio es una realidad, entonces en ese momento, año 2016, fue cuando el mensaje se dio por primera vez a toda la humanidad, para poder despertar a estos guerreros, y decirles que ya era el momento. ¿Y siete años después, ya es, estamos encarnando a esos guerreros de luz? Algunos guerreros sí, otros están todavía en la confusión, Valeria, porque en realidad, como hay tanta información, uno a veces no puede hacer pie, y no sabe dónde estar, la única manera de poder saber dónde nos dirigimos, es tener una visión mucho más amplia, y digamos, desapegada de lo que nosotros transitamos como humanos, y esa mirada lo tienen estos seres, que son ángeles, pero también son maestros, porque están encargados de enseñarnos, y de darnos estos mensajes, que en realidad, es el mejor mensaje que ellos pueden darnos, no solo como ángeles, sino como hermanos, porque estamos hermanados espiritualmente con los ángeles, ángeles y seres humanos, en realidad somos uno, una sola familia, y eso es también parte de lo que hay que incorporar, ¿verdad? ¿Cómo podemos preguntarles? Para una cosa, porque quiero centrar en este punto que ella mencionó, muy importante, hablaste de una guerra espiritual, ¿qué significa una guerra espiritual, y qué es lo que está en juego? Bueno, esta pregunta, Maga, que vos me estás haciendo, es muy importante, es muy importante, porque muchas veces, se piensa que es, una información, un poco amarillista, del transcurso de la transformación del ser humano, que es un poco también, bueno, que trae miedo, que es una información, que está originada solamente, con el propósito de generar expectación, y nada más. En realidad, la información de esta guerra espiritual, que se está desarrollando en todo nuestro planeta, es una información real y verdadera, que lleva hace tiempo, pero que estos guías angélicos, están muy interesados, en que nosotros, tomemos conciencia de que es real, para que podamos protegernos, y esto es parte también del mensaje de hoy, ¿no? Si hay un mensaje, ¿cómo podemos reconocerlo, y cómo podemos a su vez actuar, a raíz de este mensaje? Y vos preguntabas, bueno, ¿qué significaba esta guerra espiritual? La guerra espiritual, que comenzó ya hace unos años, y se intensificó en el año 2018, momento donde, las aperturas de los portales, en nuestro planeta Tierra, se estaban movilizando, y por lo tanto, nuestros propios portales de conciencia, porque el ser humano es un portal energético, ¿no? Conectado con todo el universo, pero en principio con el planeta Tierra, generaban movimientos a niveles psíquicos muy fuertes, pero esos movimientos, como en toda apertura, que se generan movimientos de conciencia, lo primero que se remueve es la oscuridad, y esta oscuridad, que muchas veces no está afuera de nosotros, sino que está muy cerquita a nuestro, dentro nuestro, es lo que plantea una guerra espiritual en principio, que las personas no despiertas, ven y reflejan eso, a lo cual tienen que evadir, que enfrentar, que presentar una lucha hasta fuera de ellos, y todo, pareciera que toda la creación se vuelve, en contra del ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, no estamos hablando más, de que nuestra propia guerra interior, la guerra del ser humano, que hoy en día, cada uno de nosotros, está viviendo, y si no lo siente, lo va a vivir por etapas, porque todo en la naturaleza no es permanente, todo se mueve a través de un ritmo natural, porque si no, realmente nadie resistiría esta forma. El propósito de esta guerra es traer luz, y es que nosotros mismos hagamos frente a nuestra propia escuridad, para no perder las cosas más valiosas de la vida real, porque nosotros todavía no conocemos la vida real, consciente, completa, conocemos la superficie de la vida. Claro, Mariel, no nos queda mucho tiempo, me encanta lo que estás compartiéndonos, ¿y qué estaría en juego en ese caso? Claramente es el despertar o no de la humanidad, esto, lo que me queda como síntesis, pero, ¿qué pasa con los que no llegan a esa meta? Y si hay un tiempo, también, porque nos trajiste como cierta urgencia en el mensaje, entonces yo pregunto, ¿hay una fecha de vencimiento? Los ángeles tienen una forma muy especial de compartirnos estos mensajes y su sabiduría, y cuando se les pregunta, ¿qué tiempo hay para poder, en principio, tomar una decisión? O sea, ¿de dónde quiero estar? ¿De parte de mi luz? ¿O si quiero seguir estando en la oscuridad? Que la oscuridad significa no ver la maravillosa dádiva de la vida, del amor y de la conciencia que se nos ofrece a cada momento a todos los seres humanos. Ellos dicen, los seres humanos solos, se generan especie de prisiones, se encarcelan en responsabilidades que a lo mejor no son necesarias, en trabajos o labores que no vienen del corazón, y lo único que hacen es hacernos perder la coherencia de seres espirituales viviendo una experiencia en esta tierra. Entonces, para no irme de esto que vos me decías, que es lo que se pierde, se pierde conciencia. La oportunidad de ser conscientes es parte de la oportunidad de estar dentro de esa vida a la cual ellos hablan. Y por otro lado, el tema del tiempo. Cuando ellos dicen, o se les pregunta, ¿qué tiempo hay? ¿Tenemos tiempo? Y ellos dan una respuesta totalmente contundente, donde nos dicen, no es una cuestión de tiempo. El momento es ahora. Ahora. Y ese momento de ahora, que nosotros estamos viviendo, que estamos respirando, que estamos siendo conscientes cada uno de nosotros, es el momento justo para preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que necesitamos y queremos en nuestra propia vida, y qué es lo que le vamos a dar a nuestra propia vida. Pero en este proceso de dar el mensaje para estos servidores de la luz, es importante que nosotros sepamos que muchos de nosotros hemos estado por mucho tiempo esperando el mensaje de activación. Y el mensaje ya fue dado. Tenés mucho para decir, es impresionante. Tengo diez preguntas por sobre todo lo que acabas de decir, pero lamentablemente no puedo seguir adelante, tenemos que entregar el programa. Pero sí quiero decirle a la gente que te... Sí. Dos palabras más. El mensaje ya fue dado. El momento de despertar ahora. Y ahora no se trata de dar el mensaje, Maga, Valeria. Ahora se trata de ser el mensaje. El mensaje es que seamos nosotros mismos, luz, amor, y fe. Gracias. Dejame que diga su página web. Mariel Romero Online. Después tenemos en Facebook, Mariel M. Romero. Soy Mariel Ro, puede ser, en Instagram. Y si no, el WhatsApp, el WhatsApp, ahí me ubican. Bien. El WhatsApp es el más 54-9-249-46-93-64-1. ¿Sí? Esto es el WhatsApp de Mariel Romero y vamos a tenerla seguramente, buscar otra oportunidad de charla con ella. Mariel, un placer, muchísimas gracias por acercarnos a esta frecuencia tan linda que siempre tienen los WhatsApp. Hay preguntas, pero la verdad, no tenemos oportunidad ni de acercarlas. Una lástima. Bueno, escríbanle a ella. Gente, escríbanle a ella todo lo que me están escribiendo acá ahora, en este momento, por favor. Mariel, gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes, bendiciones, bueno, lo mejor para ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias. Vale, nos despedimos.